Miren amigos, esta es la gallinita que estaba atrás de los barriles del alimento Ya trae sus pollitos aquí, miren Sacó nueve Sacó nueve y Pues ahorita les voy a poner también un bebedero aquí Para que aquí les ande dando su comidita y les ande dando su agua Miren, miren que bonitos Así que ahorita va a andar libre con sus pollitos Pero como aquí traemos gatos así que Y también anda un cuervo que anda aquí siempre rondando el ranchito Así que ahorita lo que voy a hacer es voy a ponerle agua aquí Y al rato en la noche voy a venir a guardarla Ahorita tengo que salir a hacer otro trabajo Y pues ya en la noche tengo que venir a agarrarla Agarrar sus pollitos y meterlos en una jaula Miren que bonito es Mirar uno a sus gallinitas con sus pollitos Ahí les ando enseñando Ahorita les voy a traer agua para que les enseñe a tomar agua también Pues miren ya ahí ya tienen agua Y tienen comida Y aparte la gallina les va a andar buscando ahí más Más comidita Pero no les habla para que tomen miren Ella es la que está tome y tome Miren Pantale Miren Miren Pantale miren estos pollitos como tienen el solecito también al andar acá sueltos tienen tienen sol y pues agarran la vitamina D para que se cosifiquen y aparte se amacizan más rápido así que si tienen pollitos amigos pónganlos en ratitos en el sol para que agarren su vitamina D natural y aparte para que se hagan más fuertes se amacizan más rápido miren ahora si les hablo a comer pero no les habla a tomar y por casi usualmente siempre las gallinas les hablan a los pollitos también para que tomen agua miren aquel que está allá en la orilla está en el solecito y hasta se está quedando dormido cerró sus ojitos miren no sé si alcanzan a mirar cierra sus ojitos y se cae como si anduviera bien sueñoliento y se cae como si ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.